Se incrementan las protestas en el sur de Europa por los drásticos planes de austeridad a cambio de las ayudas internacionales. En Grecia están en huelga esta semana los médicos, policías, jueces y profesores y el sábado se prepara una gran manifestación en Salónica. En el nuevo recorte exigido por la Troika se prevé una bajada de salarios de estos colectivos del 6 al 35%. La situación es trágica, nuestras vidas están en peligro, los jubilados están desesperados, alerta al presidente de un sindicato de pensionistas griego. Pedimos que se distribuyan medicinas, pedimos que no se hagan más recortes, que las pensiones y sus beneficios vuelvan donde estaban. Hemos pagado toda la vida por ellos. En Portugal los partidos de la oposición se quejan también de que estos recortes y subidas en impuestos directos e indirectos solo traen más recesión. Además los ingresos fiscales del Estado portugués han descendido en un 3,5% en los primeros siete meses del año. Dijimos que las cosas de la Troika no iban bien, advierte este parlamentario de la oposición socialista. Necesitamos medidas a favor del crecimiento para no agravar más la demanda interna y que no haya una mayor recesión para interrumpir esta espiral de austeridad. Todos los partidos portugueses le pidieron en una reunión a los representantes de Bruselas, Frankfurt y el Fondo Monetario una mayor flexibilidad para aplicar el programa de ajuste, de la misma forma que en Grecia se pide una prórroga de dos años. ¡Gracias!